¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y bienvenidos, lamentablemente, a otra presentación de Fobi Nuevo. ¿Por qué lamentablemente? Pues bueno, ya pueden ir viendo en pantalla, ya se liqueó por todos lados, ya tenemos partida de este nuevo bicho de laberno, que está caro o no. Lo siguiente, de nuevo, Smoking Gun lo ha vuelto a hacer, 99 dólares con 99 centavos, 100 dólares, 100 dólares, madre mía, es que estos señores no se cansan de cobrarnos más que una renta, un año de renta en Latinoamérica. Ya salió la nueva Fobi en cuestión, Giabo con una rueda y pega eléctrico. Coste 9, ahora sí se cumplió el meme, he de decir, eso sí que me hace un poco más feliz, no el precio, pero sí que se cumpliera el meme. Mucha gente me preguntaba cuando salieron los retratos de los Fobis, de festividad, acerca de por qué este Giabo era rojo. Una disculpa, una alarma. Continúo. Mucha gente me preguntó por qué carajos el Giabo era rojo en el retrato de festividad de las navidades. Y mi respuesta era, men, no le busques tres pies al gato, simplemente decidieron pintarlo de rojo por cuestión de navidad. Bueno, resulta ser que el meme se hizo canon de putazo. Y sí era un Fobi nuevo, ¿ok? Todos pensábamos que no, que simplemente era un recolor, viendo los huevones que son para hacer Fobis nuevos. Smoking Gun, pues dijimos, oye, simplemente lo pintaron de rojo por tema navidades. Pero no, es un Fobi nuevo, vaya, o sea, 99, 100 dólares, 100 dolarucos, madre del amor hermoso. Tenemos partida, tenemos partida de este nuevo bicho de laverno. Antes de empezar, tengo que decir tres cosas. La primera es un mecánico con poderes eléctricos. Counter de Giabo 3, sí, lamentablemente, cuesta 9, por cierto. ¿Se acuerdan que había un Fobi liqueado que estaba en el álbum? Que es un coste 9, que nadie sabía qué pedos con ese coste 9. Que era un secreto mundialmente conocido por todos, que había un slot aquí. Es ese señor, básicamente. Es ese señor, se llama Plate Giabo, así se llama, Plate Giabo, ¿ok? Bueno, lo primero es eso, mecánico de daño eléctrico. Lo segundo, Hieratic se mea en la boca de este señor. A pesar de ser un Fobi que va a cambiar cómo se juega el meta de cara a los Fobis de coste alto, Giabo, etc. Tiene counters fáciles, como lo bien puede ser, o un Sparky, o principalmente un Hieratic, ¿ok? Entonces, si está algo rotete, si está, porque ya vamos a entrar en detalles, de momento no quiero spoilear nada. Pero decir que tiene counters claros, así que los que se estén echando las manos a la cabeza diciendo que no pasa nada. Tiene counter, ningún Fobi es invencible. Esto recordarlo porque en el 100% de los casos suele ser verdad, a no ser que decidan de una vez por todas cargarse el juego. Que viendo cómo están llevando el Smoking Go en el juego, probablemente suceda. Vamos a buscar al usuario que tiene la partida en cuestión, es Ethirias. Vamos a ver, desde aquí un saludo al bueno de Ethirias, que pasó su partida por el Discord de la comunidad. Y también un saludo al bueno de Nightmerking, que fue el que me dijo que este señor ya había pasado por Discord, que tuvo partida con el nuevo Fobi en cuestión. Bueno, saludo a Ethirias, Fobi nuevo, vamos a verlo, ¿no? Ya que estamos. Madre del amor hermoso. Se enfrenta a Ulf Hada. Esto no es un análisis, simplemente vamos a ver al Fobi nuevo, obviamente. Y tiene cositas, aparte del tema de ser mecánico, daño eléctrico y tal, y coste 9, tiene cositas que analizar. Es que claro, ¿por dónde empezamos? Cuando salga el Fobi vamos a hablar un poco más al respecto. Ay, 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 Smoking Gun. Ya, déjalos recoloridos, te lo digo en serio, mi men. Bueno, aquí está flexiando un poco, esto no era necesario, pero bueno. Vamos a adelantar un poco porque no me importa ver Fobis que ya conocemos. Me imagino que estarán probando cosas, ¿no? Con Diel y tal. Pero men, dejen de sacar mierda, quiero ver al nuevo Fobi, por favor te lo pido. O sea, ¿qué necesidad había de sacar cosa costosa si puedes directamente ahorrar y sacarlo? Me cago en Dios, ahí está. Vamos a ver todas las animaciones, incluida la de caminar. Ahí está el Fobi nuevo en cuestión, lo saca en este turno, ¿ok? Inmoviliza, 10 de 10. Y sale el... Está bonito, está bonito, pero de nuevo, Smoking Gun. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan flojo al momento de hacer Fobis nuevos? ¿Había necesidad de que fuera un Giabo? No, no lo había. Honestamente, me parece que están tirando mucho de... ¡Ay, recoloridos! ¡Jijijaja! Pudo haber tenido cualquier otra temática. Me parece bien el tema de que lo quieras hacer robot y que lo quieras hacer eléctrico. Me voy a mover aquí al centro. Pero men, haz otra cosa. ¿Por qué un Giabo? O sea, es que yo no sé. Venimos de la actualización con más recoloridos en todo lo que llevamos de juego. Y ahora vas y me sacas otro. Y encima de pago, que es lo que más molesto me tiene. Bueno, vamos a verlo. Ahora sí que sí. Giabo Plate. Coste 9. Nivel 2, por cierto. 1956 de vida. Eh, un poco por ahí nerfiadín. Se mueve de 3 en 3. Se mueve de 3 en 3. Entonces, claro. No tan solo le va a hacer counter a un montón de máquinas. Como precisamente Blondie, Giabo 3 y etc. Sino que también va a tener una posibilidad de Romeo. De estar girando y... Cazando las cosas. Muy fácilmente. Muy, muy, muy fácilmente. Tener en cuenta que en esta actualización no tan solo tenemos... Eh... Que este men se mueve de 3 en 3. También tenemos otras cosas importantes a tomar en cuenta. Como el bueno de Phantom, eh. O precisamente el Echobel. Que aunque esté nerfeado, sigue siendo relevante en el meta. Y... Con Bar esto. Con Play. Y... Cargarte un putísimo Giabo 3 de un combo. Ay, ay, ay. Va a ser algo interesante. Daño. Pues bueno. ¿Qué quieres que te diga? 360... A nivel 2. 361 daño normal. 361 daño eléctrico. Pega decente. No pega demasiado. Pero pega decente. No está tan mal. Y pues... Madre del amor hermoso. The best robot ever. La verdad es que... Eh... The expensive robot ever. Es caro hasta su puta madre. Como todos los phobies pay to win de este juego. Yo, de nuevo, le pido a toda mi comunidad. ¿Quieres que este juego mejore? ¿Quieres enviarle un mensaje a Smoking Gun de que no pueden seguir sacando phobies a 100 putos dólares? Deja de comprarlos. Es que no hay otra forma de hacerles entender que no queremos que el juego sea pay to win. Desde aquí un mensaje formal a toda mi comunidad. Y a las personas que pasajeramente vengan. Vean el video y decidan no quedarse. Te pido por favor que por muy bonito que esté. Yo sé que esté jiji, jaja, animaciones guapas y lo que sea. No compres el putísimo phobie. No lo compres. Para empezar. Bueno. Vamos a sacar los cálculos del por qué está mal que saquen el phobie tan caro y tan poquitos coffees dentro del banner. Pero dejando el tema de los coffees de lado. No permitan que Smoking Gun convierta phobies en otro gachapón pay to win. Injusto. Ya estamos entrando en terreno peligroso. Ya nos están dejando poco a poco ver las intenciones que tienen y dónde quieren llevar el juego. Y hay gente aplaudiendo con las nalgas diciendo, oh Dios mío, es que está hermoso. Aquí tienes todo mi dinero. No me importa quedarme sin la renta del siguiente mes. Es lo que cueste. Ten mi dinero. No caigan en esa falacia, en esa forma de ver las cosas. La única forma de hacer que el juego cambie, que deje de ser o pay to fast o pay to win. Es decirle a la empresa no vamos a comprar hasta que tus precios sean uno justos y que todo se pueda conseguir de forma gratuita. ¿Por qué dices esto? Porque mientras están los banners de esta gente, de los phobies nuevos, no te pueden salir en paquetes. Hay mucha gente que esto no lo entiende o lo confunde. Mientras el banner de Geavo Plate esté activo en la tienda, está total y completamente cancelado, prohibido que salga en paquetes. Si tú compras en este día que estoy subiendo el video un sobre dreadful, supongamos, que es el que más probabilidad tendría, entre muchas comillas, de que te salga una ultra rara, es imposible que te toque este phobie nuevo porque está el banner activo en la tienda. Hasta que no se acaban los banners, no te pueden salir los phobies nuevos. ¿Qué sentido tiene esto? Te voy a decir qué sentido tiene. Lo que quiere Smoking Gun es que lo compres por dinero real carísimo en la tienda. Esa es la única excusa que tienen para no sacarlo gratis para todos, con la posibilidad de que te salgan en sobre. Es lo único que... Estoy muy molesto, yo lo siento. Yo creo que se nota. Estoy muy molesto. El golpe, pues bueno, también de nuevo una catapulta como Geavo 3, pero eléctrica y con detallitos rojos, lo cual, bueno... ¡Rasho McQueen! ¡Rasho McQueen lo ha vuelto a hacer! ¡Cuchao y esas mierdas! ¡Ay, mi men! Estoy cansado, jefe. Este juego, te lo juro, tiene potencial de nuevo. Es que simplemente tienen gente tonta dirigiéndolo. Así de sencillo. Tienen gente tonta dirigiéndolo. ¡Qué pena! ¡Qué putísima pena, te lo juro! ¿Cómo me encantaría ver un phobis llevado por gente que sabe llevar bien un gachapón y que meta sistemas de piedad? Que meta... Que cuando tú compras, yo qué sé, cinco dreadful seguidos, cuatro seguidos, al quinto te aseguren un ultra rara a tu elección que tú puedas hacer... Quiero esta y te la quedes. ¿Cómo me gustaría que los paquetes mostraran realmente los porcentajes que tienen de que te aparezcan las cosas y que la gente pudiera decir... Oye, no me parece muy bueno que solamente tengamos un 1% de ultra rara. ¿Qué tal si lo subimos, yo qué sé, a un 10? Y Smoking Gun dijera... ¡Ah, mira! Parece razonable. Vamos a hacerlo. No va a suceder. ¿Y sabes por qué no va a suceder? Porque hay gente que sigue comprando esta clase de tratos malos que nos dan y se va contenta y le da lo que quiere Smoking Gun, que es nuestro dinero. Es muy triste, gente. Bien, 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 bien. Pues, ¿qué quieres que te diga? Lo del daño en área sigue siendo exactamente igual. Pega, aplica el daño eléctrico, poco más. O sea, no hay mucho... Muchas personas pensaban que iba a tener algún tipo de habilidad dado el coste 9 y tal. Ya más o menos viendo el álbum se sabía que iba a ser ese coste 9 que hacía falta. Pero no, no hay habilidad, no hay nada. Es un giabo... Si lo quieres ver así, 4.0. La diferencia es que ahora en lugar de fuego es electricidad. Poco más. Ya hay personas rumoreando, por ejemplo, que va a haber un giabo de veneno o de enfermedad. Lo cual, bueno, es que te diría... O sea, estás loco, hace unos parches atrás. Pero viendo cómo evolucionan las cosas, lo compro, vaya. O sea, no lo compro de lo pago, porque no, no está bien. Lo compro de... Va a suceder. Pues ya estaría. Supongo que es partida de exhibición, ¿no? Porque está tonteando Hurdaga. O sea, este se está divirtiendo a lo lindo el giabo nuevo. Ok. Pues ya estaría. Se mueve de 3 en 3. Puede escapar como él quiera. Puede cazar como él quiera. Realmente está bastante bien. Eso sí, la vida no es que sea particularmente alta. Claro, tener en cuenta que estos phobies estaban a nivel 10, 11, 12. O sea, en promedio les sacaban 10 niveles de estrés. Y eso, quieras que no se traduce mucho daño a la vida. Aún así, no es tan tanque como otras cosas que hay en el juego. Blastomatic, el ejemplo más cercano con el que más se le compara. Considero que Blastomatic está un poco más roto que Giabo Plate. No tan solo porque tiene muchísima más vida, sino por la habilidad de láser. La habilidad de láser de Blastomatic es demasiado buena. Está... Si teníamos alguna esperanza de que nerfearan a Blastomatic, yo creo que esto se acaba de cargar los deseos y esperanzas de toda esa gente que considera a Blastomatic roto. Porque mucha gente pedía que a Blastomatic lo hicieran coste 9. Y le ner... O eso, para que no le tocaran las estadísticas. O que lo dejaran en su coste, pero le nerfearan la vida. Que es lo que más factible veo ahora mismo. Y este llegó a cubrir un poco ese puesto, ¿no? Mecánico, daño eléctrico, en spot de coste 9. No sé. Y pues... Ala, más simple que el mecanismo de un botijo. O sea, es sencillísimo este fobie. No hay mucho que analizarle realmente. Ya nada más es esperar a que se los cargue. Vamos a ver una vez más cómo ataca en área. Porque supongo que se acercará a meter putiazo, ¿no? O puedes alargar la partida, que siempre es una buena idea. Como se mueve de 3 en 3, pues cruza medio mapa y no hay ningún problema. Estaba cerca del corazón y ya está en el corazón del enemigo. Es chistoso. Es bastante chistoso. Porque estaba yo platicando precisamente en el Discord oficial de Phobis. Acerca de lo elevados que son los precios de esto. Un señor se compró a Geable Plate y pasó la foto de... Ey, ya lo tengo, no sé qué. Como, no sé, flexeando un poco que ya lo había comprado. Y le dije, men, realmente espero. Esto se lo decía en serio. Porque es muy costoso conseguir los Phobis nuevos. Le dije, realmente espero que no sea para ti un problema gastar tanto dinero en una Phobie. Cuesta 99.99 dólares. O sea... Mierda. Y se metió. Dio la casualidad de que uno de los developers de Phobis, que se llama Chu. Desde aquí un saludo a Chu. Que es una woman que tiene la percepción de la realidad completamente alterada. Y me dice, sí, cuesta 99.99 dólares. Pero eso es porque te estamos asegurando que te va a tocar Geable Plate cuando compres la oferta. Gracias, supongo. O sea, encima de que me estás cobrando 100 dólares. Me estás diciendo que es una ventaja el hecho de que me des la fobia. O sea, para ti sería incluso una posibilidad a largo plazo. O a corto, ya no sabemos. Pagar esos mismos 100 dólares por la posibilidad de que me toque. Madre mía. Y ahí está el comentario en el Discord oficial de Phobis. No sé qué decirles, gente. Pues eso, esta es la partidilla. Sí va a ser útil, obviamente. Sí va a estar en el meta. Sí es un counter claro de Geable. Y pues esto también tiene counters. O sea, este Phobie claramente tiene counters como Herati, como Sparky, etc. Vaya, el otro... El otro mecánico que counteré a daño eléctrico precisamente. Que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza. Pero bueno, sí tiene counters. No es invencible. No, este no es. Coño, ¿dónde estás? Ahora no lo encontraré. Bueno, tiene counters, ¿ok? Ahora ya aparece aquí. Como ya lo vi, ya aparece. El banner es exactamente igual. Lo único que cambia estéticamente es como el alerón que tiene en la parte de arriba. Y... La llanta. El ojo siempre cambia en los kiabos, así que no le tomo tanta importancia, pero... Pues eso, eso es lo que cambia. ¿Dónde está? Aquí está este señor. Este también le hace un poco de counter al Phobie nuevo. Y... De nuevo. Me parece una estupidez. Vamos a volver a hacer las cuentas para el que tiene dudas. Aquí está. Pasé un buen rato scrolleando porque la verdad está bastante enterrado. Ya han mandado un montón de mensajes desde entonces. Un montonazo. Pero bueno, lo encontré. Básicamente, el señor ex Crowley, que suele comprarse todos los Phobies, acá arriba puso... No, ya lo tengo, no sé qué, ¿no? El ex Crowley. Y le puse, dude, 99 dólares. Realmente espero que no sea para ti un problema porque este gachapón es carísimo como el infierno. Es una expresión, pues eso, ¿no? Y me contesta Chu, que para el que tenga dudas, pues es precisamente la miembro de Smoking Gun de soporte a la comunidad, ¿ok? Sería, pues, la que da la cara a cubrir la imagen, recursos humanos, llamémoslo de alguna forma, de Smoking Gun y la que se trata de siempre pararse entre la empresa y el consumidor, que en este caso somos nosotros. Y me pone, esos 99 dólares es para que lo tengan garantizado, más aparte, todos los beneficios. ¡Guau! Carita feliz. Y, pues bueno, vamos a hablar acerca de esos beneficios. Vamos a hablar acerca de la hermosa conversión que tiene esta bella, bella gente. O sea, es que es una tontería. Vamos a hablar un momento al juego. Ahora sí que sí. A ver, primero, la oferta. La oferta del Phobie. Y nos están prometiendo que al comprar el banner de este señor, que cuesta 100 dólares, nos van a dar 4,000 coffees. ¡Oh, guau! Maravitupendo. Y encima nos dan, obviamente, al Phobie en cuestión. Ya digo, me pareció una estupidez que esta gente piense que nos están haciendo un favor cobrando a 100 dólares el Phobie, más esta mierda de cantidad de cafés. Pero bueno. Vamos a hacer las cuentas. Y tenemos aquí en la tienda que 4,500 coffees son 50 dolarucos. Ni más ni menos. Madre del amor hermoso. Se quedaron un poco con hambre. Sin el rugido de tripas en cuanto nos lo dejan. Si hacemos una regla de tres, obtenemos que 4,000 coffees exactos, que es lo que te ofrece el banner. Si 4,500 coffees cuestan 50 dólares, redondeando el centavo que le hace falta. 4,000 entre... 4,000 por 50 entre 4,500 nos sale 44.44444 y así está el infinito. Vaya. 45 dólares, ponle, ¿no? 45 dólares cuesta más o menos 4,000 coffees clavados exactos, que es lo que nos están dando aquí. Entonces, podemos hacer una cuenta de que 100 dólares menos los 45 que nos están dando de coffees, que podríamos decir que queda pagado con lo que estamos dando en extra. Ahora, el fobio en cuestión está costando 55 dólares. 55 dólares por 18 o 19 que anda de peso. Nos cuesta 1,000 pesos o 1,090... Perdón, 990 o 1,000 pesos, depende cómo ande el cambio en ese momento. Este giabo de aquí. 1,000 pesos, una puta carta de mierda en un gachapón culero. Gracias, por tanto, Smokingon. Gracias. Discúlpame por haber puesto en duda el hecho de que 100 dólares y me estés asegurando la carta no hayan sido un beneficio para nosotros. Ya nada más falta que el día de mañana, por esos mismos 100 dólares, nos pongan a 50% de probabilidad de que te toque. O si no te damos un Razor Mouth para que lo mejores. ¡Yay! No lo compren, gente. No lo compren, por favor, se los pido. Esos 999 pesos, esos 1,000 pesos, depende de la conversión, como bien te digo. Gástatelos en un juego en Steam. Gástatelos en otra cosa. Disfruta tu dinero y aprende a gastar. Yo sé que hay mucha gente joven que me está viendo y que lamentablemente ve la oferta y dice, es que está increíble. No, 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 no. No caigas en lo que ellos buscan, que es atacar directamente tu cartera, tu dinero. El juego podrá estar muy bonito, entrar por los ojos y lo que tú quieras, pero si no les ponemos un alto, el día de mañana se van a poner peor. ¿No me crees? Síganlo comprando, síganlo comprando. Y van a ver que no tarda y nos ponen un banner con el 50% de probabilidad de que aparezca el fobie o no por ese mismo dinero. Pero bueno, después de escupir tantos factos y de llevar la razón, les tengo que pedir amablemente que consideren mis palabras, que sean responsables a la hora de gastar, que por favor no se dejen timar, no solo por este juego, que no es por defender al diablo, pero todos los juegos buscan hacer este tipo de mierdillas y estafas, depende de nosotros como consumidores ser responsables o no y poner un alto o no. Así que pues, meterle coco, gente. No está tan difícil darse cuenta de que esto es una mierda, es una estafa. Y pues nada, por el día de hoy los dejo. Estoy bastante molesto con fobis, honestamente. La actualización había sido buena, honestamente. Mucho recolor y tal, flojos hasta el coño. Pero bueno, esto ya saben a mí cómo me ponen los banners y las mierdas que son pay to win y pay to fast y todo el pay to chúpame las bolas, smoking on. ¡Hala! Nos vemos en el siguiente directo de fobis, supongo. Buena suerte a todos en sus partidas, que no les toque gente con esto y chao, chao.